La canciller y líder de Kadima, Sipi Limni, se estanció de los dichos formulados por el primer ministro, Edu Dolmer, el lunes en el Parlamento. Este afirmó que para honrar la memoria del asesinado premier Rabin, Israel precisa retirarse de los territorios conquistados en la guerra de los seis días y hacer la paz con los palestinos y con Siria. Limni dijo que como candidata de Kadima, ella no se compromete a las declaraciones de Olmer y afirmó que no es esta la forma de negociar.